Sí, sabemos que es un rival complicado, pero nosotros ya dijimos del primer día que estamos aquí que queremos competir contra cualquiera, que nos queremos reivindicar siempre. Y vamos a una plaza, para mí una plaza de las más bonitas del fútbol sala, un pabellón muy coqueto, que siempre presenta un buen aspecto, donde la afición también empuja mucho, contra un gran equipo, o sea, todo invita a que disfrutemos de la competición, que al final está en esta categoría también muy bonito y nos permite medirnos contra equipos como el del viernes, que es un gran equipo, que para mí quizás es uno de los equipos quizás el más eléctrico de la liga, con jugadores con muchísimo desparpajo, con mucha calidad individual, que siempre te están exponiendo muy verticales y para medirnos de tú a tú, de verdad, y por supuesto con ánimo de sacar de allí una victoria. Por supuesto al final tenemos que estar muy centrados, tenemos que saber ganar esas pequeñas batallas que van a surgir continuamente en el partido, muy atentos por supuesto en el uno para uno, y luego tenemos que intentar mostrarnos muy competitivos a la hora de la elaboración, intentando no tener pérdidas que provoquen su transición, y luego por supuesto también hay que manejar muy bien los otros dos partidos, como son el de la estrategia y llegado al caso el del portero jugador, tanto en ataque como en defensa si surgieran. Pero vamos, fundamentalmente para antes del portero jugador, la estrategia nos puede dar o quitar muchas cosas en cualquier partido, pero fundamentalmente en el partido del viernes, y sobre todo contra equipos con la entidad de Osasuna, y luego por supuesto en el juego que tengamos muy claro eso, las batallas que pueden surgir uno para uno en su movilidad, en cuanto a las dualidades, y luego por supuesto la transición, que no tenemos que permitirles correr. Vamos a ver, estamos ahí expectantes por el tema de ver el lunes, se dio un golpe Juan Cozar, bueno, perdón, Juanan con Rafael, y está con la rodilla, una de las rodillas ahí renqueante, no sabemos si va a poder llegar, está creo que complicado. Juan Cozar, él solo se hizo un esguince de tobillo, y bueno, y por lo demás, pues espero que, bueno, al margen de estos dos, que a ver cómo, en estas últimas horas, cómo vamos viendo, para ver mañana si viajan o no, el resto, pues Nano, Pablo, están con molestias, pero espero que puedan llegar a, por lo menos a jugar. Sí, bueno, está claro que son jugadores que han estado allí, y para ellos, pues claro, al final, como para todo jugador o profesional que va a un sitio donde ha estado, y donde han tratado bien, pues al final está claro que es especial, y bueno, en ese sentido, espero que sea más especial después del partido, y nos vengamos con más sonrientes todos.